Buenas tardes, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar primeramente a mi amigo Edgar Peinado por sus 8 años de programa Chihuahua Digital y que definitivamente es un programa que gusta a los chihuahuenses por el contenido de sus noticias y desearle todo el éxito que yo estoy seguro que lo va a tener en su nuevo horario en un horario que viene de 1 de la tarde a 2 de la tarde y que estamos seguros que los radioescuchas y televidentes lo van a seguir puntualmente.